Y la gente no sabe estas cosas, no sabe. Era libre de Dios, ¿ok? Di, gracias Jesucristo. Di, gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo. Por haberme libertado. Por haberme libertado. Hermana, cuente su experiencia ahora. Esta vigilia de liberación, hermano Juan, fue inesperada. Tremendo. Ni pensábamos de esto. Vamos a ver qué pasó aquí ahora. Amigo, tú no pensabas de esto. Cuente, hermana, cuente ahora su experiencia ahora. ¿Cómo se encuentra? Que si no le oigo. ¿Cómo se encuentra? Cuente su experiencia. Bueno. Ahora, ¿qué pasó ahora? Los ángeles. No, sí, sí, díganme. Están aquí no. No, eran muy... Como que estaban muy manipulados. Pero cuando Saint-Germain vino, sí, sentí su presencia así, grande. Hasta sentí como que me... La vida no era el peso de su figura. Pero... Pude ver que sí hay mucha gente que... Bueno, como yo lo practicaba, ¿no? que con la llama creen que se limpian, que se curan, que por ejemplo cuando hay huracanes que los calman, hay mucha gente que hace meditación, que hace meditación con esa llama para calmar y ahora durante la liberación ahora que estaba pasando ahí durante la liberación durante la liberación ahora en la liberación usted me escuchaba a mí cuando hablaba o no me escuchaba sí, lo oí bien, durante la liberación que estaba pasando ahí en la liberación sentí así que se me empezó, se me despegaba algo de la cara, de mi cabeza, de aquí de esta parte de la espalda, de los hombros hacía algo como que se iba, sentía, como que traía cargando todo eso ya, vale por eso y pues aquí en mi cabeza también sentía que algo se movía así mmm bueno, todo se acabó ya hermano aquí ahí es la primera vez que yo encuentro, no sé en esto, no sé nada de rayos, no ya todo se acabó hermano aquí todos los envié, los envié para el abismo Gloria a Dios gracias pastor, yo le agradezco mucho en el nombre de nuestro señor también, también gracias hermano Gloria a Dios Gloria a Jesús ya tú fue libre acá, todo se acabó sigue, sigue en el cual hermana, sigue en el cual estudiando fuertemente ahí vamos para adelante, que hermana sí pastor, muchísimas gracias bueno hermana pues yo le agradezco para adelante hermana, que bendiciones ahí chao gracias fue tremendo tremendo bueno hermano querido ayores estamos con todo aquí jejeje dios mío dios mío esto no es un cuento hermano tú sí nosotros no sabíamos que iba a pasar esto aquí hoy corazón tarde no 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 no, Juan quien sigue no hermano, ya no sigue más ya Bueno, lo que no saben aquí Bueno, Juan sabe, Jordi sabe Hice una liberación con una hermana aquí Una hermana, ¿te acuerdas? Y Esta hermana que estaba viendo la liberación Ahí, en vela, vela Porque aquí, esta liberación fue un rollo ¿Sabes? Esta liberación no sé ni qué hace Esta liberación yo, ay Dios mío Y luego Esta mujer, saludo patroa Alicia Vamos con todo Ay Dios mío Me cansó Porque esta liberación Esta liberación Era Demasiada lenta Ve, como era Esa meditación Es interesante, ¿cómo tienen esos ángeles caídos Que no se acuerdan de nada? ¿Y qué están haciendo cosas buenas? ¿Sanan? ¿Hacen cosas? ¿Protegen? Y es por eso que esa gente De la nueva era Usan todo eso ya Usan todo eso No le he leído En elimiento de la liberación Usan todo eso ya Porque Usan el poder demoníaco Pues Tremendo Pero esos Esos ángeles caídos Los tienen engañados Confundidos ¿San? Confundidos Bueno, esperemos Que Estamos a los finales del tiempo Hermanos Yo revelando cosas Ahí que uno Dios mío Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Amigos ¿Qué diferencia hay entre un ángel caído y demonio? Son diferentes Los ángeles caídos Los ángeles caídos Son diferentes A lo que es demonio Diferente Diferente ¿Ok? Los ángeles caídos Estuvieron en el cielo Servían en el cielo ¿Ok? Ellos se ven en el cielo Ángeles caídos Ellos Son más Tienen más poder Que los demonios Tienen más poder Que los demonios Más poder Que los demonios Y Los demonios No sé El cuento Pero los demonios Como que no estuvieron en el cielo Si saben de Jesús Todo Pero Yo no Yo no Yo no Los ángeles caídos Si Entonces No sé si lo creó Satanás lo creó No sé cómo es el cuento ahí Ese es otro rollo Ese es otro rollo Que Ni por ahí Mi hermano Jajajaja Tremendo Tremendo Hermano Esto Esto Estamos a final del tiempo Ya Jesús Viene a buscarlo A nosotros Y está revelando Todas estas cosas Para su iglesia Cosa que Uno desconocía A menos yo desconocía Quisiera que todos ustedes Compartieran esta información Con todas sus amistades Pastores Con todo el mundo Youtube Facebook Por todas las redes sociales Y Y también investiguen Bueno Bueno Si A mí ese día Me enviaron Mucha información Después de la liberación Investigaron En Facebook En Google Todas las cosas Información A respecto de eso Y eso es tremendo Eso se ha Se ha arraigado En las redes sociales Eso de De la nueva era Aunque yo he escuchado Nueva era Pero Me puse a ver también Me enviaron videos En donde Tú ves O escuchas A esos A esos ángeles caídos Hablando Cosas buenas Hasta saludan O sea Por Por Youtube Ahora Ahora te pongo A ver A verlo a ellos Pero Pero Si Yo he que asombrado Donde Una Una mujer Habla De lo La luz La luz La luz La luz Ahí Y vamos a escuchar aquí Vamos a ver que nos dice El arcángel Y ellos le dicen Arcángel Arcángel No acuerdo ahí Ángel no sé qué Y se pone la chica Está en vivo Cierra los ojos Ahí Entonces El demonio Esos ángeles caídos Que ustedes vieron aquí Hablando Y saludando Como están ustedes Aquí le traemos aquí Y hablando Los ángeles caídos Eso La gente lo ve como bueno O sea que Engañando a la gente El asunto es este Todo lo que le quite El primer lugar En primer lugar A Jesucristo Ya eso Ya hay problema Ya no es de Dios La clave En nosotros siempre Es Jesucristo Jesucristo Es la clave Ese es el poder Es el que libera Es el que sana Nos usa a nosotros Como instrumento Pero él lo hace A través de nosotros Entonces Uno siempre Como diferencia Si es de Dios No es de Dios Bueno A ver Aquí le dan la gloria Ok De quien están hablando Usted determina Si hablan Que De Jesucristo Que la gloria Es para Jesucristo El hijo de Dios Y que él Murió en la cruz del Calvario Esos son Que la sangre De él La 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 dio Por nosotros Nos quitó los pecados Que la sangre De él Es santa O sea Él Ese es el centro Entonces Si usted tiene que ver La diferencia La diferencia Aunque digan Mi señor Mi señor ¿Cuál señor? Tienen que mencionar Quien es Él Jesús De Nazaret Aunque muchos dicen Yeshua Está bien Es el mismo Pero estamos Hablando español Pues Tengo que hablar yo Tengo que hablar yo ¿Cómo es Jesucristo? Jesús Entonces La clave es Jesucristo ¿Qué es Jesucristo? Entonces Estos ángeles caídos Sanan Si sanan Sanan Porque la gente Te lo sigue La gente lo sigue La gente lo sigue Porque ellos lo hacen Tienen poder Pero entonces No hablan nada De Jesucristo No le dan la gloria A él ¿Qué? Incluso Aquí también hay Una pequeña recomendación Para aquellos Que predican La palabra de Dios ¿Qué? Usted como predicador De la palabra de Dios Siempre el centro Es Jesucristo Y lo que hizo La cruz del Calvario Si usted Predica Tremendo predica Y no menciona No menciona Nada de Jesús Ni de la obra De la cruz del Calvario Ya hay problema Ya hay problema Ya hay problema Ya hay problema Porque El evangelio Gira Y es Sobre Jesucristo Y lo que hizo En la cruz del Calvario Ese es el evangelio Ese es el evangelio El significado de eso Los beneficios de eso Ese es el evangelio Ese es el evangelio Pablo Los Libros romanos Todos 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 Giran Con base A lo que Jesús hizo Es más Esos libros Que son de la Biblia No hubieran existido Si no hubiera sido Vino Jesús Y la obra Que hizo En la cruz del Calvario No hubieran existido Porque la causa Todo es Jesucristo La razón Es Jesucristo De ahí Todo se desprende Todo Entonces Hay que tener en cuenta Mucho eso Mi hermano A la hora de predicar A la hora de yo Congregarme En que iglesia Me estoy congregando A la hora de escuchar Para saber Como el asunto Como el asunto Porque hay mucha gente Engañada Y el diablo Es experto En eso En confundir A la gente Mezcla Mentira Verdad con mentira Y la gente Se va La gente se le olvida Lo que hizo Lo que hizo El diablo Con Eva Mezcló el asunto Y cae en la trampa Entonces nosotros Siempre Cuidado Con a quien Escuchamos Ok Eso es muy importante Y también Nos congregamos Ok hermano Así que Tremendo Investiguen eso Compartan todo esto Yo tal Esta Esta Lo dividí en varios Mientras Haciendo este análisis Lo dividí Como En Como 5 O 8 Pedazos De a 10 minutos 15 minutos Para entonces Colocarles nombres Relacionados A eso De la Nueva Era Son nombres De los Violetas Ese cuento Ok Porque la gente Tiene que saber Esto Ok hermano Así que Gloria a Jesucristo Por estas revelaciones Y seguimos Con Cristo Liberan Si llegan Entramos en la escuela Vayan a la escuela De carta espiritual Ahí están los cursos Grátis Y ahí en descripción Está toda mi información Wow Salió en rima En descripción Está toda mi información Aleluya Somos hasta poetas El señor es bueno El señor es bueno El señor no va tan lentos Aquí Ni por ahí Mi hermano Ni por ahí Ok Bueno Bendiciones hermanos Ya saben Compartan esta información Y nos vemos más adelante En la nueva formación De 24 horas Que estamos aquí Continúa Vemos ahorita